Bienvenidos, Shalom, Selamta, bienvenidos queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Bienvenimos igualmente a todos quienes quizás no sean Rastafari pero nos acompañan, gracias. Gracias por el apoyo, gracias por el interés a la enseñanza de su majestad. Yo soy Rastanoso Teferri, Wendem Alonso, hermano Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Judá, Line of Judah Society, de su majestad Imperial Jalice I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, LFJ Society Español. Ahora, esta presentación que tenemos en mente, traer al frente, es muy importante. Más que presentaciones, es vamos a compartir, comunicar una idea. Es necesario tomar, o sea, tomarle importancia, es necesario entender la necesidad de ir al frente y ejecutar esta idea. Pero al fin, es decisión colectiva. A su tiempo, yo sé que, hijo, a Dios nuestro, da luz a lo que Él desea que se lleve a cabo. Así es que no hay preocupación por nuestra parte. Pero, pues, podemos avanzar el progreso de nuestra comunidad en el sentido colectivo. Nos encuentremos donde estemos. Estamos de donde somos. Así es que, en un corazón, en un amor, somos inseparables. Entonces, hay que demostrarlo de forma que aceptemos los modos, los medios electrónicos y tecnológicos para, pues, continuar con el progreso y nuestras vidas. Ahora, hemos, lo que vamos a presentar, lo que vamos a comunicar, es algo que requiere un esfuerzo colectivo. Bueno, antes de empezar, menciono que he dado este consejo a miembros de la sociedad, Lineage to the Society. No creo haber hablado con Racia Dinos Teferri directamente acerca del tema. Lo he mencionado. La verdad es que a veces digo tantas cosas que no siempre recuerdo si mencioné esto y a quién lo mencioné. Entonces, puede ser mi culpa que no se haga, pues, que no haya dado luz a esta idea o quizás no haya sido recibida. Pero, lo que sí pienso hacer es después de, si se organiza, este, si se empieza a desarrollar esta idea que voy a comunicar con todo yo y el yo, entonces, escribiremos una letra oficial, un documento oficial para, para establecer, pues, el proyecto y enviar la información a las oficinas principales de Nueva York y así, de tal manera, Racia Dinos Teferri inevitablemente va a entender lo que llevamos a cabo si es que decidimos continuar con la idea y ya él puede iniciar proyectos en relación a nuestra idea como le parezca. Entonces, esta es una oportunidad para, para ser el ejemplo. Y no digo esto para crear división, sino para crear motivación, inspiración. Y confío en que, miren, voy a decir algo, y lo digo con toda sinceridad, y no es para, no es para hablar, hablar mal, y no es para, no es en lo absoluto algo negativo, es algo sincero. Yo, creciendo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, me he desperdiciado, me he echado a perder porque tenemos todo y no lo valoramos. Y esa misma actitud, o sea, si yo la ejerzo, ténganlo por seguro que la mayoría de nosotros ejercemos tales características como las cuales aprendemos aquí en los Estados Unidos. No tomar cosas por importancia, tomar cosas por hechas, no valorarlas, no aprovechar las oportunidades. Así nos enseñaron, así aprendimos y así continuamos. En realidad, son los padres que vienen con otros, con otros pensamientos, otras ideas, otras características, que vienen de otros países. Vienen a este país a mejorar la vida, pero encontramos que la juventud que ya nace aquí, pierde los valores y las características que en un tiempo los padres poseían. Y no en todas ocasiones son capaces de entregarlas a los hijos, no porque sean malos padres, pero porque este país es, o sea, es lo mejor cuando se trata de lo peor. Entonces, no culpo a los ancianos, a los padres o madres, no culpo a los hijos, pero si hay un problema. Muchos de nosotros nos perdemos en el camino, estando aquí a las fáciles, teniendo todo a la mano, no lo valoramos y no hacemos el esfuerzo, ni siquiera sabemos aprovecharlo porque no hemos vivido la vida difícil. Y entonces, yo reconozco que las familias que vienen de otros países son los que trabajan duros, los hijos ya creciendo aquí, teniendo todo, se pierden. No todos, hay muchas excepciones, pero por lo regular, en mayor cantidad, es lo que sucede. No sabemos trabajar, no valoramos las cosas, no tenemos experiencia de dificultad, por cual razón no nos importa nada. Y todo queremos a las fáciles, y no queremos luchar ni trabajar por ellas. Entonces, esta misma actitud nos afecta en muchas formas, y lo digo abiertamente porque no creo que ofendo a nadie en generalizar que esta misma actitud la ejercemos nosotros que hemos crecido en los Estados Unidos de Norteamérica. Y mis compañeros hermanos, fieles y verdaderos, incluso sé que sufren de esta misma enfermedad, así es que no tengo miedo en hablar sinceramente, porque somos familia y declaro con toda honestidad que entiendo que esta enfermedad la poseemos con más frecuencia y con más fuerza. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, no digo que esto no sucede en otros países, pero aquí se ve, bueno, es mi experiencia, es lo que yo vi. Así es que pues, claro que lo voy a presentar por manera que es lo que yo veo con más frecuencia y que es lo que yo creo dominar el planeta, porque pues es lo que yo he visto. Entonces pues, cada quien sabe cómo son las cosas en el lugar donde se encuentran. Ahora, habiendo dicho eso, muchas cosas que son buenísimas ideas, como somos Rastafari, tienen que iniciar al nivel raíz, o sea, al nivel de semilla y pues plantarla. Y entonces, estoy seguro que muchos hemos creado un egoísmo, un orgullo tan grande que nos limitamos en hacer lo que podemos hacer por establecer, pues, no sé, o sea, juicios personales que son inútiles. O sea, por alzar la barra del nivel al cual debemos funcionar, o sea, como si fuéramos gran cosa, pues. Y encuentro que se nos hace difícil empezar con inicios humildes, sostenidos por el propósito, que es bueno. Muchas veces queremos empezar de grandes y creemos de nosotros tanto que no nos atrevemos a hacer las cosas pequeñas porque nos ha entrado un aire que nos hace pretender que somos la grandísima cosa y qué vergüenza o que empiezo tan humillante o que eso no va a servir de nada o ya me veo yo haciendo eso. Estas actitudes demostramos y entonces confío en que nuestros queridos hermanos y hermanas dentro de los otros países, en especial, pues, de habla español, donde quiera que se encuentren, confío en que quizás nosotros encuentremos la humildad más desarrollada para entender que se necesita empezar de un lugar y no ser limitados por nuestro orgullo pretendiendo que tenemos que empezar al nivel universitario. Y el tema es en relación al estudio, a la escuela, a una institución, a una universidad rastafari. Debe empezar, debemos empezar a tomarlo en serio, pero no tenemos edificios, no tenemos acreditaciones o credenciales. ¿Esto qué importa? Tenemos los medios electrónicos y tecnológicos a través de los cuales podemos unirnos, hacer reunión y tenemos la sabiduría que nos entrega el creador, tenemos la habilidad de crear cosas porque nos hace falta en el plano físico, faltamos en cosas materiales, pero nos sobra en la creatividad para reemplazar con lo que no tenemos, lo que tenemos. Y tenemos lo que no tenemos y así se hace el balance. Las pinturas que yo he hecho, parecidas a las pinturas sitiopes y eso, era para decorar mi cuarto, para ser sincero, y en parte algo me movía para, sabía que lo tenía que reproducir, pero más que nada era mi egoísmo, mi propio interés de querer tener, ah, qué bonitas pinturas, yo quiero eso. No tengo dinero para comprarlas, no tengo manera de obtenerlas, voy a hacerlas mías. Es lo que puedo hacer y es lo que hice. Entonces, humildemente acumulé una colección de pinturas que, pues, sea lo que sea, existen como evidencia de que no me eché para atrás por no obtener, sino creí, creí, o creí, causé crear la manera de obtener sin haber tenido, y de tal manera demostramos tener más, más los que tenemos, incluso eso se nos quitará, porque somos pobres, pero nosotros aquí somos ricos. No teniendo, tenemos todo, hasta sobra. Lo que sucede a veces es que no tenemos tiempo para desarrollar, y disciplina para desarrollar nuestros talentos a lo máximo de nuestras habilidades o capacidades. Entonces, esperemos que tomen este concepto, esta idea, esta presentación muy en serio. Ahora, el esfuerzo debe ser colectivo, no puedo hacer nada yo solo. Quisiera ser el ejemplo para que empecemos pequeños, pero el resto del mundo entienda que Rastafari se levanta poco a poco, y el resto de la comunidad Rastafari que encuentren en sus corazones hacerse menos para aceptar el empiezo a hacer más. Y no digo que esta es la situación, nadie me ha rechazado la idea, supongo, porque ha habido muchas situaciones donde menciono algo, gente muy allegada a mí, muy cercana, me ven como que, o sea, que ridículo se escucha eso. Por ejemplo, he hablado con hermana, una hermana en particular que tengo en mente, y a un hermano también le dije, me decía el hermano, yo puedo cantar, yo puedo cantar. Le dije, ¿por qué no lo haces? No, pues ocupo un estudio. Escucha, o sea, escucha nomás, o sea, lo que dice, y lo amo, y todo, pero porque lo amo le dije la verdad. Y entonces, le dije, no ocupas un estudio, ocupas las ganas de hacerlo, y ya lo hubieras hecho. No quieres y no puedes porque no lo haces. El decir, decir que puedes hacer algo no significa nada si no lo ponemos en práctica. El día que lo hagas, por más peor que te salga, lo hiciste, así es de que sí puedes. Pero mientras no lo hagas hecho, aunque el secreto lo hagas muy perfecto o perfectamente, no puedes porque no lo has hecho. Y al hacerlo, por más horrible que sea tu canto, demuestras que sí puedes hacerlo. Entonces, tuve que mencionarle en ocasiones de que no tienes un teléfono. ¿Acaso no tiene tu teléfono, ese aparato no tiene un sistema para grabar audio? ¿Por qué no cantas de esa manera? Y se me quedó viendo como que estoy loco. O sea, ¿qué es lo que nos detiene? No puedes poner una canción sin letra hacia atrás y tú acompañarla con tu propia letra, grabarlo con tu teléfono. O sea, no puedes hacer eso. Dices que puedes, pero no deseas hacerlo. ¿Qué te detiene? Y me ve como que no, pues, o sea, eso no es como se hace, lo que se ocupa en estudio y todo. No, pues, o sea, no estás preparado. No estás preparado. Creyendo tener, vas a perder incluso lo que ni tienes. Y vas a salirte viendo. El ejemplo aquí está. Si yo soy un comandante en un ejército y voy a elegir soldados, y veo que uno está esperando que yo le entregue un arma, yo puedo, yo lucho por ti, nomás en cuanto me entregues el arma, me des la oportunidad, yo te demuestro que yo soy un vencedor de los mejores. Dudo en él. Ahora veo otro que ahí a las pobres, en necesidad, dice, sabes qué, no tengo mucho, no tengo mucho entrenamiento, pero sabes qué, encontré este material, este material, y aquí yo diseñé mi propia arma, yo estoy preparado, listo, armado para ir a luchar. Ya la puse a prueba, no me esperé hasta que me dieran el sí. Fui y peleé con otro grupo, fuimos derrotados, pero tengo experiencia, y pues aquí estoy, pobremente, pero humildemente, pero aquí estoy presente, y te demuestro que ya he iniciado mi experiencia, he demostrado la voluntad, y aquí tengo mi arma que yo mismo construí, porque quizás la que tenía el tipo, no sé, fue destruida en la batalla, y tuvo que encontrar la manera de salir adelante, no teniendo con qué luchar, pues hay que buscar la manera de, hay que improvisar de cómo salirnos del apuro, de la forma que sea necesario. Si yo tengo armas para dar a soldados, y quiero elegir a soldados, yo voy a descreditar el que me está diciendo que, prometiendo el mundo, en cuanto le dé el material, entonces él puede empezar, a este que no ocupó nadie, que le dijera que sí puede, fue y lo hizo, obtuvo experiencia, inventó su propia arma, tan ridícula como sea, con eso se defendió, y peleó, y la usó en batalla, y entonces estoy viendo otra actitud, ¿a quién le voy a dar equipo para pelear, y a quién le voy a confiar mi vida en pelear junto a él, al tipo que tiene creatividad, que no se detiene, porque no tiene una arma nueva, o del modelo más moderno, o que no tiene, pues, o sea, ¿sí me entienden? La persona que lucha para superar la dificultad en sus circunstancias, que usa su creatividad para salirse del apuro, es la persona que confío que será mejor soldado, porque el otro, imagínense, le cae su pistola en el agua, ya no funciona, olvídense, ya está muerto, ¿por qué? Porque no va a poder pensar de nada de cómo salirse del apuro, hagan de cuenta que ya murió, esperando, no sé, me lo imagino esperándose ahí, hasta que alguien venga y le dé una arma, si no, no va a ir a pelear, este otro tipo, pierda la arma, va a encontrar la forma de reemplazarla, de arreglarla, de hacer lo que tenga que hacer para seguir adelante, sin esperar que alguien le dé orden, de propia voluntad. Es lo mismo que uno que dice, yo puedo cantar, yo puedo cantar, dame la oportunidad, dame tiempo en el estudio, te prometo que va a estar grandioso, voy a ser el mejor, no más ocupo que me des horas en el estudio para grabar, bla, bla, bla. Y viene otro tipo que dice, mira, yo crecí pobre, no tengo mucho, nunca tuve clases de canto, pero la música es algo que me gusta mucho, ni familiares, nadie me toca instrumentos, ni nada, pero yo he aprendido un poco al transcurso de mi vida, he estudiado videos que hacen otras gentes, he escuchado, he aprendido mucho, no tengo equipo, pero mira, he preparado 10 canciones, aquí está la letra, aquí está el documento con la letra, aquí tengo una grabación en un disco, en mi teléfono, si lo quieres escuchar, te lo paso por la computadora, te advierto que el sonido pues está medio feo, y no se escucha tan claro, porque pues lo que hice era, puse una canción en el radio, sin letra, y solamente canté yo acompañando la música, y lo grabé con mi teléfono, escúchalo, vas a ver que es buena música, te vas a dar cuenta que merezco la oportunidad para trabajar con usted, ahora, como un, como una, pues, como se dicen esos, quienes gobiernan ahí lo del estudio, ¿a quién le voy a dar la oportunidad? a la persona que me trae promesas, 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 y no puede hacer nada, al menos que tenga un estudio, o a la persona que, que ya me trae la evidencia, y escuchándolo, oye, se está bien, ahora imagínate con un estudio, si, si hacía las pobres, se escucha muy bien este tipo, ahora en el estudio, a este, a este, al pobre voy a, iniciar al estudio para, para hacer de él, lo que él ya demostró ser capaz de lograr, entonces, ¿por qué llegamos a este tema? no recuerdo, a la muchacha, a la hermana, de hecho le dije, porque canta, le dije, ¿por qué no haces un álbum? porque, en el show de radio, The Southwesthip Radio, escuché que, hace una oración, y la canta, pues, en el hebreo, y en el inglés, entonces dije, ¿por qué no haces un álbum, de cantos, de oraciones, para los niños? de hecho, puedes hacer un canta conmigo, y que, que, que esté la letra, en la, en, pues, en una, en una libreta, o algo así, que acompañe al disco, que diga la, la letra en inglés, y en el hebreo, y si quieres, después de cada oración, o cada canto, das una breve explicación, que sea educativo, el disco, y que tenga oración, y que tenga, idiomas, hebreo, y inglés, y que sea para, para que canten, con, con usted, y, o sea, le di muchas ideas, y lo primero que me dijo, era lo primero que tenía, escuchar, ah, tú tienes acceso a un estudio, y continué, como por una hora, explicando, de que mira, si, si tú piensas, que para lograr algo, un disco, para cumplir un disco, para ser cantante, para llevar a cabo una idea, si tú crees, que lo que ocupas, es un estudio, estás, completamente equivocada, y por una hora, le expliqué, no, mira, es que esto, esto, lo otro, lo otro, debemos de trabajar, con lo que tenemos, hasta el ejemplo, le di, de que hace, hace 50 años, hace 70 años, el equipo, que utilizaban, los profesionales, artistas, profesionales, que ganaban mucho dinero, el equipo, que utilizaban, es, es, peor calidad, que los teléfonos, que tenemos, en nuestros bolsillos, en, hoy en día, o sea, ponte a pensar eso, los profesionales, artistas, famosos, de, de hace mucho tiempo, no trabajaban, con equipo, tan sofisticado, como el que tienen, los teléfonos, que utilizamos, hoy en día, al final de cuentas, no escucho nada, porque pues, no, es difícil, ser humilde, y rebajarse uno, a la verdad, esto es lo que tengo, con esto voy a trabajar, entonces, aquí va la idea, tenemos que establecer, una escuela, una universidad, olvídense que, vamos a tener un edificio, porque, para qué, si tuviéramos dinero, para hacer un edificio, quien lo va a mantener, quien va a cuidar de él, y quien va a asistir al edificio, estamos todos esparcidos, por todos lados del mundo, internet, es la respuesta, el sistema escolar, quien lo va a acreditar, quien nos va a dar credenciales, o licenciatura, que importa, a quien queremos, es para avanzar, el progreso del Rastafari, y la comunidad, no me importa a mi, quedar bien con el mundo, pero, confíen en que, si hacemos esto, la acreditación, va a ser legítima, al pasar el tiempo, porque, quien más, va a acreditar, conocimiento Rastafari, más Rastafari, es muy sencillo, o sea, estás acreditado, por la sociedad, León de Judo Español, el tipo, el tipo, que ha estado enseñando, desde hace tanto tiempo, hace 40 años, o sea, obviamente, profesional, en su, en su, campo de, de educación, a él, él te ha certificado, reconocer los principios, Rastafari, pues, es válido, creemos que, que estás calificado, para, para enseñar, principios Rastafari, es muy sencillo, pues, se trata de, entender que, Dios con nosotros, quien contra nosotros, y, quien va a ser, eh, quien tiene la autoridad, sobre, sobre las escrituras, más, a quien se les entregó, la autoridad, sobre las escrituras, a nosotros, a quien se le entregó, la claridad, respecto a la, esfera de influencia, de Cristo Jesús, en nuestras vidas personales, de acuerdo a, la voluntad del Padre, manifestada en la persona, de Jalís, a la suprimera, en el Espíritu Santo, sellándonos, en la primera fuerza, de la Trinidad, a través de Cristo Jesús, quien, o sea, quien, quien, ha recibido esto, pues, quien lo haya recibido, es quien está autorizado, para, autorizar a otros, primeramente, el Rastafari, claro, entonces, eso no es problema, pero, debemos de empezar, a un nivel pequeño, entonces, esto es lo que yo sugiero, no ocupamos muchos, ocupamos, lo principal, es, el formato, de algo muy sencillo, y eso se hace escrito, escribimos, la clase, que se va a llevar a cabo, no ocupa ser, 20 años de educación, no ocupa ser, o sea, muy sencillo, nomás para empezar, una clase, de, de tres meses, por ejemplo, y esto está, o sea, disponible, a cambios, y a modificaciones, de acuerdo a la voluntad, de aquellos, quienes desean, trabajar con nosotros, ahora, supongamos, que algo muy sencillo, nomás para establecer ejemplo, y para ver que tan fácil, se puede lograr, tres meses, un curso de tres meses, las citas serían, una vez a la semana, una hora, a través del internet, claro, en vivo, habrá, no sé, van a haber, tareas, no tenemos que limitarnos, o decir, quien va a decir, que es la tarea, pero, supongamos que, todos nos ponemos de acuerdo, de acuerdo, de que durante los tres meses, el curso de tres meses, supongamos que son, cuatro semanas por mes, que serían, que doce semanas, supongamos que, cada dos semanas, se entrega, y hay cinco alumnos, incluyendo el profesor, cinco, entonces, por el curso de tres meses, una vez, una hora, una vez a la semana, un reporte, cada dos semanas, entonces, habría de ser, un total de que, dos, dividido, seis reportes, al final de, 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 del curso, ahora, o supongamos que, seis reportes, o cuatro reportes, no importa, todo puede cambiar, entonces, el curso, tres meses, doce semanas, si no estoy, disculpen, si no estoy equivocado, y si me está fallando la matemática, es evidencia para sostener el clambo, que ocupamos empezar a educarnos, entonces, un reporte, por cada alumno, cada, tres semanas, o dos semanas, el reporte, va a ser, un papel, de, no sé, de cinco páginas, de acuerdo, a lo que aprendió, escrito, con propósito, de acuerdo, al tema que se le dio, por parte, del instructor, y el instructor, pues, va a dar los temas, que ya se, ya se, ya se aceptaron, en acuerdo, con todos los alumnos, antes de iniciar el curso, porque todos tenemos, eh, parte en esto, pues, y supongamos que, los reportes son como, ah, bueno, temas sencillos, o difíciles, que importa, eh, alumno, uno, el primer reporte, va a ser en, en, no sé, eh, la iglesia, en Antioquia, ni sé si se dice así, bueno, mejor, eh, la crucifixión de Jesús Cristo, y sus, y sus, y pues, no sé, algo, algo, o sea, claro que, estoy tratando de improvisar, algo, una idea, de, de, bueno, que podríamos utilizar, un reporte acerca de los diez mandamientos, eh, alumno dos, un reporte acerca de, la lectura de Shabbat número dos, eh, alumno número tres, un reporte acerca de, la serpiente, sobre la bandera, alumno cuatro, o sea, qué importa, el punto es de que, cada, 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 ciertas semanas, cuando, se entreguen los reportes, a través del internet, correo electrónico, se va a acumular, cinco, escrituras, o cinco, eh, escritos, los cuales, cada uno de ellos, van a ser cinco páginas, de, buen material estudiado, cada uno de acuerdo a su tema, para los arquivos Rastafari, estudios, esto no puede hacer daño, esto solamente va a acumular información, va a avanzar el progreso, va a avanzar el, 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 el conocimiento, la sabiduría, y se pueden utilizar estos papeles para, avanzar con más rapidez, el progreso de nuestro aprendizaje, es decir, si cinco personas hacen estudios, en, o sea, profundos, de temas, independientes, cada quien podemos leer, y vamos a ver, van a ser leídos y presentados, claro, los, 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 los documentos, los escritos, pero, yo ya no tengo que, desperdiciar mi tiempo, al menos que quiera continuar yo con el estudio, pero al menos, el esfuerzo que cada uno puso al tema, que les tocó, yo ya voy a saber más de eso, sin tener que, eh, gastar tanto tiempo, como lo hicieron cada uno de ellos, igual todos íbamos a beneficiar, porque todos íbamos a, a tener un resumen, de lo que, aprendió cada uno, de acuerdo al tema, y íbamos a expandir nuestro conocimiento, en relación al tema, sin tener que hacer el trabajo, esto nos va a ayudar con disciplina, nos va a ayudar, a, a acumular arquivos, a establecer evidencia, de que empiezan clases Rastafari, documentos, estos van a ser para testificar, a la certificación, a la credencial, o al certificado, que entreguemos al final del curso, que es, que establece que por tres meses, se participó en un curso, y lo completó, con todos sus requisitos, y certificado está, en, en, algo pequeño, mientras la certificación, sea, sea honesta, en lo que uno es capaz, de hacer, de acuerdo a lo que aprendió, entonces, hay legitimidad, si decimos que está certificado, para ser doctor, y no más, estudiamos por tres meses, y unos cuantos reportes, pues, obviamente, nos vamos a descreditar, nosotros mismos, pero así debemos de guardar, eh, moralmente firmes, y, y, en, en, en sinceridad, para que al pasar los años, como empiecen a, a, desarrollarse estos cursos, y se hagan más complejos, y, más alumnos, y más, eh, mucho más, o sea, complejos, eh, entonces, mientras sucede esto, eh, guardemos, eh, se va a, permanecer como una, una legitimidad, una verdad, que no se va a poder corromper, porque desde el principio, lo que hemos dicho, certificar, es lo que uno está capacitado para hacer, es la verdad, eh, nada exagerado, nada mentiras, no más, honestamente, y cada certificado, tiene que estar soportado por, el, eh, el esqueleto, del proyecto, que viene siendo, todas las reglas del curso, porque entonces, así, podemos ir a eso, y, y ver, que eran los requisitos, que, que se, que se, pues, pusieron a la prueba, para ser certificado, al final del curso, porque entonces, si vemos un certificado, de cumplimiento, de un curso de tres meses, Rastafari, pues, que significa eso, que era el curso, y que era requerido, como sé yo, que no cualquiera, lo puede obtener, ah, bueno, aquí está el esqueleto, aquí está, el diseño, aquí está la, la base, sobre la cual, eh, llevamos a cabo, el proyecto, el alumno, debe de estar presente, en todas clases, y hace, no se justifica, ninguna ausencia, si, da la casualidad, que no puede presentarse, en una, en una cita, de clase, en cualquier semana, en vivo, tiene que, ah, repasar la clase, en, en la grabación, y, y hacer un extra reporte, demostrando, que está, aprendido, en las cosas, que no estuvo, él, presente, en vivo, para, para, compartir, o para estar, pues, en, en clase, pero, tiene que demostrar, que, ha repasado, y escuchó, y entiende, lo que sucedió, en su, falta, para que, en el espíritu, hayamos estado presentes, sin límite de tiempo, entonces, al tiempo, que haya podido, pero, esto, solamente, puede suceder, una o dos veces, y, si no se cumple, los, los trabajos extras, por haber faltado a la clase, se descalifica, y, y no se puede acreditar, con haber terminado el curso, entre más, difícil, entre más estricto, sea el programa, yo, confío, que es más credibilidad, yo diría, que no puede haber, ninguna ausencia, pero, sabemos que cosas suceden, pero, para reemplazar la ausencia, pues, que haya, una extra presentación, y, junto con un escrito, de un resumen, todo lo que aprendió, y todo lo que se habló, y se dijo, durante su ausencia, para demostrar, que repasó, en verdad, ese tiempo, que no pudo, estar él, presente en vivo, ahora, que más, que más, que más, después de hacerlos, cada, por ejemplo, si cada dos semanas, se hace un papel, o un reporte, la tercera semana, son las presentaciones, y en este sentido, el individuo, tiene la libertad, de expresarse, a lo máximo, que le permite, su creatividad, cada quien, a su estilo, pero deben de presentar, en leer su papel, y en explicarlo, y en dar presentación, ya sea, en un pizarrón, con imágenes, ya sea, con un canto, con música, o sea, con baile, es, o sea, es, cada quien, su forma, de traer al frente, la presentación, que es, el resumen, del reporte, que hayan hecho, cuando lo repasan, la tercera semana, dedicada a, la clase, de la tercera semana, dedicada, a los, a las presentaciones, de los reportes, que se, que se, cumplen, a la segunda semana, es solamente un ejemplo, o sea, podemos trabajar con, con esto, y hacerlo más claro, pero, es muy sencillo, pues, entonces, al hacer esto, después de, o sea, iniciar, un orden, con leyes, estatutos, o sea, todos los detalles, y entonces, ponerlo en práctica, y, y, finalizar, hacer unos certificados, enviarlos a cada quien, si es que, hemos cumplido el curso, documentar todo, guardar los archivos, y, ahí está, ahí iniciaron las clases, de la, de la escuela Rastafari, de acuerdo a la, a la organización, que, esté participando en ella, y de esta forma, el resto del mundo, creo, van a empezar a, pues, como que, entender que, es necesario trabajar de esta manera, porque yo no puedo ir a una, a una universidad, creyendo que voy a aprender, lo que deseo aprender, y, mientras, mientras se desarrolla esto, vamos a empezar a establecer, cursos, que son más, dirigidos a un propósito, eh, todos sabemos hacer cosas, cada quien, puede tomar un curso, donde él es el instructor, si eres bueno para, 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 con las hierbas, para hacer remedios, para hacer, ah, cosas que, eh, nutritivas, que nos ayudan, para curar enfermedad, y todo, si tú eres un experto en eso, tú nos puedes enseñar, estableciendo un curso, nos ayudamos todos, o sea, todos ponemos de nuestras partes, cada, en ese curso, cada dos semanas, yo aprendo de hierbas, hago mis estudios, contribuyo, lo que yo he aprendido, escucho lo que otros, tuvieron que decir, veo videos y presentaciones, de los compañeros, eh, como plantan, cosas, y como crecen, y como las cosechan, o sea, quien más, más que nosotros, va a querer, va a desear lo mejor, para su pueblo, que el propio pueblo, que desea por sí mismo, nadie más, nos va, va a cuidar de nosotros, si nosotros no cuidamos de nosotros, entonces, es algo muy en serio, lo considero, considerenlo, disculpen, eh, y de hecho, la idea era, de acuerdo a, Blog Talk Radio, eh, Disappleship Radio, yo me imaginé, eh, porque no, no más lo convertimos, como, al menos uno, un día de la semana, se convierte como en, en clases, todos en el teléfono, escuchando la lección, eh, igual, los reportes, pues, en las computadoras, se envían por, por email, y entonces, a la, a ciertas semanas, cada quien hace su presentación, discutimos, que aprendimos, eh, o sea, esto es, es algo que, no, no puede fallar, así que, habiendo hecho eso, vamos a, no sé cómo sirvan, o sea, yo sé cómo sirven los teléfonos, pero no sé si cuesta más, hablar a los Estados Unidos, no sé si teniendo un celular, es más barato, menos costoso, no sé, pero voy a apuntar aquí, mi número de teléfono, para seguir adelante, con estas, necesidades, si es que, por ejemplo, su majestad dijo, en la liga de naciones, qué respuesta, le llevo a mi pueblo, qué son capaces de hacer, qué están dispuestos ustedes de hacer por mi pueblo, qué tanto desean, y qué tanto aman, quienes dicen amar, qué tanto vamos a hacer nosotros por Etiopía, o la hemos olvidado, cómo vamos a enseñarle a ellos, si no nos enseñamos a nosotros mismos, sabemos que aprendemos por nuestras propias cuentas, pero tenemos que empezar a manifestar evidencia, para que, para hacer, para que seamos, reconocidos legítimamente, que somos organizados, y que tenemos instituciones tan pobres como, como la sean, si no les gusta el mundo, eh, pues, por qué no hacen una donación de mucho dinero, para que, si no te gusta que lo hagamos de esta forma, y quisieran vernos, en, en una clase, eh, pues, desafortunadamente no tenemos los recursos, pero si quieren donar un edificio, donde no paguemos impuestos jamás, y ya esté todo pagado, o sea, eh, de inmediato, y toda la, toda la, la autoridad sea entregada a nosotros, los títulos del, del terreno, y el edificio, y todo, pues, eh, adelante, por qué no, si no, o sea, pero si no están dispuestos de hacer eso, pues, es lo que tenemos, y así es lo que vamos a hacer, entonces, pero vamos a empezar a demostrar que, organización, interés, eh, o sea, seriedad, y todo lo que acompaña, eso, así es de que, aquí, finalizamos, con, nuestro número de teléfono, por cualquier cosa, de hecho, y la verdad, es que nunca he tenido un teléfono, y ya tengo como, no sé, unos seis, siete meses con uno, que fue un regalo, y, y pues, no sé, nunca se nos ocurrió, de hecho, ni sabemos que es el número, nunca se nos ocurrió, pues, compartirlo, entonces, vamos a ver aquí, ni sé que es el número, voy a, prender este teléfono, y voy a buscarlo, contactos, Alonso, bueno, de hecho, ni es necesario escribirlo aquí, dice, Alonso, lo apunte, porque no me lo sé, ahora es, cuatro, cuatro, dos, dos, ocho, tres, seis, cuatro, siete, seis, no sé que, que cosas tengan que hacer, para llamar a los Estados Unidos, no sé si convenga, no sé si, si es gratis, o, o eso, pues, eh, siéntanse en libertad de, de hacer llamada, pero, que sean, o sea, me voy a escuchar medio sangrón, pero, pero, o sea, no, les voy a ser sincero, no, no, no tengo vida, no, no, no me gusta el fútbol, no, bueno, o sea, jugarlo y cosas así, no lo hago, pero, si hay un balón y todo, claro que me divierto, pero, no veo el fútbol, no me importa, no tengo equipo, no, 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 no escucho música, se podría decir, no, no veo películas, no, no salgo a, a, a fiestas, eh, si lo hago, es a fuerzas, porque los niños, o algo así, pero, pero, pues, en otras palabras, mi interés y mi plática, es estrictamente bíblica, es lo único que sé, es lo único que me interesa, claro que, pues, entre eso, se abre la oportunidad, para una plática, más personal, pero, pues, en realidad, mi, 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 ser, está, pues, siempre, en las escrituras, y no lo digo para pretender ser un santo, ni nada, nomás lo digo porque es la verdad, pues, es lo único que sé, y entonces, digo esto para que se sepa que, no, no soy del tipo que nomás, ah, ¿cómo estás? ah, y, pues, esto, lo otro, ah, pues, yo aquí nomás ando en la bicicleta, nomás quería saber que, que hacías, eh, ¿qué vas a hacer al rato? o sea, como que no, pues, o sea, no, nunca he sido así, de hecho, pues, nomás lo digo para ser honesto desde el principio, y para ser sincero, y para no, no hacer nadie sentir mal, me gustaría comunicar con tantos como quieran comunicar, pero, me gusta comunicar de lo que, es mi responsabilidad, comunicar, lo que importa, eh, negocio del imperio, eh, cosas personales, ahí, claro que, se, se incluyen, de tiempo a tiempo, pero, que haga propósito con, con la intención de comunicar, y, claro que, ahí estaremos, pues, así es que, con esto, finalizamos la presentación, eh, o sea, no sé, está en, en, en cada uno de nosotros, a ver que decimos hacer, y si pueden hacer esto por sus propias cuentas y todo, adelante, o sea, lo importante es empezar, pero si, quieren que nosotros participemos, de alguna forma u otra, pues, eh, a comunicar uno con el otro, y, veamos, a donde llegamos, Shalom.